El diputado de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha visitado esta mañana nuestra localidad para asistir al taller de alfabetización mediática que se desarrolla hasta este viernes y que se inició a principios de semana. El Ayuntamiento de Manilva, a través de la Delegación de Asuntos Sociales, colabora en esta iniciativa para mayores de 65 años, organizado por la Asociación de Prensa de Málaga, con el patrocinio de la Diputación Provincial. La verdad es que se le da las gracias a su diputado que ha venido esta mañana a Paco Pepe a visitarnos y es una iniciativa muy buena para los mayores y aquí estamos al servicio de todo lo que nos quieran ofrecer. Y hemos pedido, hemos pedido más que esto continúe y que esto, y como nos ha dicho él, pues está poniendo en marcha muchas actividades para los mayores tan necesarias en estos momentos que están aburridos, están en las cazas y ya que empiezan a estar vacunados todos. Pues la verdad es que tenemos que recobrar un poquito la normalidad y ponerlo en estas nuevas tecnologías que ellos se ven un poquito torpes. Diez personas reciben este tipo de formación en el edificio del Cibima con todas las garantías sanitarias frente a la COVID-19. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha querido agradecer la visita del diputado provincial, Francisco José Martín, al tiempo que destacaba la labor tan importante que se hace con estos talleres dirigidos a los mayores para acabar con la brecha digital. Yo antes de nada quisiera agradecer a la diputación y a su diputado, a Francisco José, en este caso, que nos haya visitado, que esté con nosotros aquí hoy para ver estos talleres que se han puesto en marcha desde la propia diputación en colaboración con la Delegación de Asuntos Sociales de aquí de Manilva. Es muy importante que la brecha digital la rompamos, que los mayores de una vez por todas intenten usar internet, que es un mundo abierto para muchas posibilidades y que los tres mayores de Manilva y Sabinilla ya tenemos el centro Guadalinfo, como sabéis, pero vamos a seguir apostando por el uso del móvil, por el uso de las tablets, por el uso de los ordenadores, para que ellos sean capaces de desenvolverse en ese mundo digital que tenemos abierto para todos. De modo que es un inicio de una… Ya le he dicho a Paqui López que ponga en marcha otros talleres, porque la demanda de los usuarios así lo requiere. De modo que desde el ayuntamiento contentísimo de colaborar siempre con la Diputación, de seguir trabajando en esta línea e intentar que nuestros mayores accedan a internet lo mejor posible. La Asociación de Prensa de Málaga, a través del proyecto Prensa sin Edad, trata de acercar a los mayores de municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia estos talleres orientados a ayudarles a desenvolverse con las nuevas tecnologías y a comprender mejor el mundo que les rodea. De los objetivos de este proyecto didáctico nos hablaba el Diputado Provincial de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín. Hoy estamos en Manilva, visitando este taller, como bien ha dicho, que ha puesto en marcha la Asociación de la Prensa de Málaga, gracias a la subvención que la Diputación lleva a cabo a través de la convocatoria del Tercer Sector. Una convocatoria que sale todos los años, para que todas las asociaciones de la provincia puedan optar a una subvención y desarrollar un proyecto dentro de la provincia malagueña. En este caso, hoy estamos aquí en este precioso pueblo de Manilva, al que felicito a su alcalde y a la población, porque es un pueblo que merece la pena visitar y que es verdad que hay muchos rincones de la provincia que en muchos casos no conocemos. Y en este caso, uno de ellos es Manilva, donde... Bueno, yo soy de Fonjirola, Manilva me pilla muy cerca, pero hacía muchísimos años que no venía a este municipio. Y realmente se ve un cambio y se ve cómo se trabaja desde aquí para conseguir que su vecino se encuentre lo mejor posible. Y cómo no lograr que las personas mayores, que como bien has dicho, ha sido el sector de la población que ha estado más castigada durante esta pandemia, pero hay que retomar las actividades, hay que iniciar a hacer o reiniciar acciones dirigidas sobre todo a las personas mayores. Y en este caso, a través de los medios digitales, conseguimos romper esa brecha digital que existe entre la población mayor y la población más joven. A través de la informática, que gracias a este taller que están impartiendo, ellos consiguen acceder al mundo, a la ventana que se abre a través de Internet. Tal y como explicaba Martín, quien felicitaba al alcalde por la belleza de nuestro municipio, la iniciativa trata de dotar de conocimientos y herramientas para saber interpretar la información que reciben de los medios de comunicación y hacer frente al fenómeno de las noticias falsas y ofrecerles competencias digitales para romper con la brecha digital tan acusada durante la actual pandemia de la COVID-19. También busca convertirlos en agentes que ayuden a paliar la despoblación en las zonas rurales. La perspectiva de género también tiene un especial interés en el programa. Este tipo de actividad busca formar a los mayores en el uso de las nuevas tecnologías para evitar situaciones de aislamiento social. Este innovador proyecto acerca la alfabetización mediática a los municipios a través de periodistas titulados con experiencia en medios de comunicación y con el respaldo y el asesoramiento técnico de la Asociación de la Prensa de Málaga. La entidad se ha encargado de formar específicamente a los periodistas contratados en materia de alfabetización mediática y metodología didáctica. Los responsables municipales han ofrecido un obsequio al diputado por su visita, trato y su buen hacer siempre con el municipio de Manilva.